El objetivo del gobierno de Nicaragua es garantizar que las familias se encuentren saludables. Es por eso que a través del Ministerio de Salud se realizan diversas jornadas para lograr un bienestar en la población nicaragüense. Van a ser fumigadas alrededor de aquí en la zona, aquí en el paraísito. El objetivo es fumigar verdaderamente casa por casa, que son 350 casas. Y cabe hacer mención que el objetivo de la fumigación es eliminar lo que es el zancú y el mosquito en su etapa adulta. La población se ha mostrado aceptable ante estas jornadas, ya que entienden que esto les permite salud en sus hogares. ¿Por qué no fumigamos nosotros y el otro lugar esté sin fumigarse? O sea, no contamina. También, habitantes del barrio Santa Ana Sur del Distrito 3 de la capital fueron visitados por ferias de la salud, donde pudieron realizar sus consultas y chequeos gratuitamente. Ahorita estamos en un punto fijo, haciendo la atención a las mujeres embarazadas, niños, toda la población. Más que todo, también aquellos pacientes que no pueden acceder al centro de salud por múltiples problemas que han tenido. Que se vengan a chequear, porque la salud es primera. Para Crónica TN8, Alicia Martínez.